Los delitos cibernéticos cuestan al país entre 5.000 y 9.000 millones de dólares cada año, a lo que se suma la falta de personal especializado para reforzar la seguridad de más empresas, aseguró David Garza, rector del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y TESM. El académico precisó que para combatir estos problemas, la institución académica creó el primer hub de ciberseguridad en América Latina, que incluye la participación de empresas especializadas en el tema, como Cisco, IBM, Deloitte, Tales México y Citibank Amex. Finanzas Microsoft abre centro de ciberseguridad en la Ciudad de México, señaló que la creación del U consiste en integrar los esfuerzos de las empresas, universidades, emprendedores, inversionistas, expertos y del sector público, para incrementar la capacitación de personal que permita satisfacer la demanda de especialistas en ciberseguridad, pues para 2022 el mundo tendrá un déficit de 2.2 millones de personas para atender este sector. A esto se suma que en México 71% de las empresas señalaron que no encuentran especialistas en ciberseguridad. En este sentido, Ernesto Torres Cantú, director general de Citibank Amex, detalló que la protección de la ciberseguridad es un tema prioritario para los bancos, los negocios y la población general, pues se ha convertido en el mayor riesgo para el patrimonio. Isidro Quintana, director general de Cisco México, detalló que en la actualidad 95% del flujo del dinero en el mundo es digital. ¡Suscríbete al canal!